Hola amigas, hola amigos, mi nombre es Felipe Abello y quiero hacerles una invitación para este domingo 26 en el Teatro Caupolicano. Para que todos vayamos al Gran Festival de Gatos, a contar de las 12 del día y hasta las 21 horas. Adopciones, shows, videos, va a ser una gran jornada. Acuérdate de mí, el Gran Festival de Gatos, este domingo 26 en el Teatro Caupolicano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola gente de Chile, bueno acá estoy acompañando a Gatur, la revolución de los gatos, que es una revolución que se basa en el amor. Así que ojo con eso, porque tienen que apoyar... Desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Es un encuentro histórico que reunirá a felinas y catlovers con concursos y regalos para los participantes. De más está decir que Mercurio adoraba a sus gatos y de más está decir que Mercurio adoraba a sus gatos. Mercurio adoraba a sus gatos y de más, bueno acá estoy acompañando a Gatur, la revolución de los gatos y de más. De más está decir que Mercurio adoraba a sus gatos y de más. Rita, hay que definir dónde vas a dormir, porque vos te pones del lado de los pies. Entonces a mí qué me pasa, si yo me ajusto con las dos piernas así, a la noche las quiero encoger, las tengo que coger así para no molestar, te hago y la tengo que pasar para acá. Después quiero correr las dos piernas, tengo que coger las dos piernas así y pasarlas para acá. Entonces después me agarra de nuevo, quiero correr las dos piernas así, la hago así y al final me levanto a las 7 de la mañana a descansar, porque me la pasé haciendo fitness, ¿entendés? Entonces yo necesito que te acueste no del lado de los pies, necesito que te acueste del lado al lado mío o al lado de la mesa de luz. No es tan difícil, qué carácter que tiene, es muy difícil la convivencia. No es tan difícil, pero no, ¡qué迷me de la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!